Tenemos dos carros que han quedado totalmente destruidos. No hay ahorita ni siquiera rescate médico, ni paramédico, ni bombero, ni nada. Quiere decir que fue pronunciado inmediatamente muerto. ¿Qué onda, Nico? ¿Qué onda, Nico? Ya listo, ya listo para el nuestro nuevo día del incendio. Te felicito, te felicito, Nico. Esa fue una de las grandes ventas que tuvimos. Se fue a Nacional, brother. O sea, ya te rompiste. A ver cuándo la grande, ¿no? ¿A qué te refieres con la grande? La cámara, man. Ah, la cámara. ¿A qué base me voy? No, no, no. Tienes que practicar con esa primero. Ya que te sueltes bien con esa, entonces ya te doy la grande. Ok, bueno, dale. La cámara. Bueno, ¿y a qué base me voy, man? A la misma, aquí en el valle. Quédate aquí en el valle. Yo me voy al centro de Los Ángeles. Aquí nos estamos comunicando por el radio. Ok. Cualquier cosa, tú me avisas y ahí estamos. Dale, dale. Con cuidado. Cuídate, brother. Ok. Suerte. Cuídate, Nicky. Vámonos. Suerte, suerte. Ojalá que te agarres otro incendio. Te voy a ganar hoy, ¿eh? Lo dudo. En este momento me voy dirigiendo a la ciudad de Southgate. Se reporta el incendio de una casa con personas adentro y este, creo que no han respondido. Los bomberos al aparecer en el radio estoy escuchando de que están tratando de sacar a las personas de ahí de la casa y el incendio sigue a todo lo que da. Estoy ya muy cerca de la cuestión esta. Gracias a que el freeway está solo a esta hora. Son aproximadamente las 2.20 de la mañana y pues vamos a ver qué tenemos por ahí. Vamos a ver qué tenemos por aquí el día de hoy. Es un incendio más. Y aquí nos vamos a estacionar atrás de los bomberos tranquilamente. Y hay que salir corriendo. Voy a dejar las llaves aquí, señores. Bueno, nos encontramos acá en la ciudad de North Hollywood esta noche. Ok, haciendo nuestra patrulla de rutina y acabamos de recibir el informe de que hay un edificio de apartamentos donde en el parking subterráneo dos vehículos comenzaron a incendiarse. Así que nos estamos dirigiendo a la escena del lugar porque recibimos el reporte por radio de que aparentemente la estructura también habría agarrado llamas. Así que parece que el tema va a estar bastante gráfico y acá con cuidado y respetando las señales de tránsito para poder llegar rápidamente al lugar de los hechos. Estamos arribando al lugar de la escena. Vemos que hay un poco de acción. No queremos interferir en las labores de la fuerza de seguridad. Ahora vamos a pararnos aquí. Si la policía me lo permite y no me hacen ticket. No parking están a las 6 de la mañana. Ok. ¡Vení, vení, vení! ¡Uh! ¡Vení, vení, vení! Y se ha afectado toda la estructura. Tenemos... Tenemos dos carros que han quedado totalmente destruidos. Ahí vemos que los bomberos están chequeando los techos, están chequeando el apartamento de arriba. Parece que esto ha estado, bueno, un poquito tarde. Pero, bueno, vinimos los más pronto que debemos poder ir. En estos momentos ya los bomberos parece que tienen todo el diseño controlado. Se quemó bastante el garage. Se ve que está destruida la parte de arriba de la casa también. Este... No veo que estén tratando víctimas por ahí ni nada, pero... Acabo de llegar, estamos recién viendo todo. Bueno, tenemos un llamado de accidente. Acá no... No hay mucho más gráfico que podamos agarrar. Lamentablemente, llevamos un poquito tarde. Esto es algo que Tino me va a reclamar después, van a ver. ¿Se ve? Ah, Huawei TV media. All right, no te preocupes. OK, no gravemente. Hey, Where do I do?